Y vamos a ver lo que ocurrió con el Rugby Championship, la cancha de Independiente y la fecha número 5 de este certamen. Derrota de los Pumas, 36 a 20 a manos de Sudáfrica. Los campeones del mundo tuvieron un buen primer tiempo donde llegaron en tres oportunidades al en gol argentino. Y fueron marcando el camino del triunfo hasta que en el segundo tiempo las cosas se han emparejado. Y estuvo a tiro del empate el equipo nacional. Bueno, acá podemos ver cómo los sudafricanos logran llegar a través del MOL. En esta fecha donde además hubo victoria de Nueva Zelanda y ha quedado para la definición del campeonato. Nueva Zelanda y Sudáfrica van a buscar con sendas victorias la posibilidad de coronarse. Bueno, llegaba el try penal, la primera conquista de los Pumas. Este es el try de Moroni. Logró apoyar. Se ponía a dos puntos el equipo argentino. En el mejor momento con varios minutos por jugar. Argentina no tuvo una buena salida con esa pelota a disposición. Moroni llega este try ya para sellar la victoria y otro más del campeón del mundo en lo que fue el último partido del equipo argentino en nuestro país. 36 a 20 entonces la victoria de los sudafricanos. La revancha el próximo sábado en Durban. La última fecha del Championship. ¡Gracias! ¡Gracias!